Estoy muy emocionada porque acabo de usar esta paleta de Pharmacy que trae colores para esta temporada, que está buenísima. Mira nada más los colores que trae. Estas son las sombras que traigo. Voy a poner unas fotitos para que puedas verlas. Tienen una pigmentación increíble. Mira esta. Mira, quiero que veas esto. Increíble. Quiero que veas esta otra. Mira esta. ¡Oh, my God! Está súper bonita. Súper, súper bonita. Obviamente tiene otros colores, pero está súper bonita. Quiero que veas. Estoy empezando. Y esta paleta me fascinó. ¡Me encantó! ¿Quieres conocer más? Te dejo el enlace. ¡Mamil! ¡No!